Ongi etorri au maite dusun erriada. Sexta entrega ya de este espacio pensado para todas las personas que amamos Euskal Herria, vivamos donde vivamos, hayamos nacido aquí o allí. Un espacio para quienes se sienten parte de la gran comunidad vasca o simplemente tienen interés en conocerla un poco. Pues bien, este lugar en el que estoy se llama Archanda. Desde aquí hay unas vistas preciosas de Bilbao que merecen la pena, pero no estoy aquí por eso, sino porque en este lugar se recuerda todos los años la caída de Bilbao a manos de los fascistas en la guerra del 36. Aquí en Archanda estaba parte de la línea de defensa del bando republicano, el que se llamaba Cinturón de Hierro, y que protegía a la ciudad de Bilbao del ataque del enemigo. Sin embargo, en junio del 37, el ejército fascista, con la ayuda de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, quebraron las defensas bilbaínas que no pudieron resistir el ataque y Bilbao cayó. Hoy aquí se ha recordado, como todos los años, a todas las personas que lucharon para defender la ciudad de Bilbao del ataque y la ocupación fascista. Este monumento simboliza todo eso, representa la lucha por la democracia, por la libertad. En este día, para la memoria, no solo recordamos a quienes lucharon entonces, también recordamos a quienes, cuando cayó Bilbao, tuvieron que exiliarse a países como Argentina, Uruguay, México, Chile o Venezuela, países que abrieron sus puertas generosamente al exilio vasco. Parte de ese exilio volvió a casa, pero la mayoría quedó allí, y sus descendientes son ahora gran parte de la diáspora vasca. Pero hoy aquí en Archanda también hay que recordar a las víctimas de los 40 años de dictadura franquista que siguieron a la guerra, porque esas víctimas, a día de hoy, aún no tienen ni verdad ni justicia. Y eso es así porque en España, la muerte de Franco en la cama, hay que recordar eso siempre, se dio lo que se llamó la transición, la transición a una monarquía parlamentaria. Pues bien, en esa transición hubo una ley de amnistía que ofreció la impunidad a todos los violadores de derechos humanos del franquismo. No se juzgó a ningún responsable de la dictadura, como se ha hecho en otros países, y es por eso que las víctimas de la dictadura han tenido que recurrir a la justicia universal, y han tenido que ir, por ejemplo, hasta Argentina, porque en el Estado español, todavía ahora, en el 2023, no hay justicia para ellas. Tampoco hay reconocimiento ni reparación para los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse. Esa es la realidad que desde la izquierda independentista también recordamos hoy aquí en Archanda, porque la transición española no consiguió romper con los 40 años del proyecto totalitario franquista para nada, y lo peor de todo es que los descendientes de los franquistas, de aquellos franquistas, siguen ahí, con sus discursos de odio, racistas, machistas, que niegan derechos y libertades, siguen organizados y ganando terrenos, siguen ahí y hay que pararles. Por eso son tan importantes las elecciones generales que vamos a tener en un mes, el 23 de julio, por la memoria de quienes cayeron aquí en Bilbao, por la de quienes tuvieron que exiliarse y por la de quienes sufrieron los 40 años de dictadura. Es momento, por tanto, para dar todo lo que podamos como país, cada cual desde su lugar. En mi caso concreto, he aceptado ser candidata al Senado en representación de mi coalición, Euskal Herria Bildu. Ese será mi lugar para seguir trabajando por Euskal Herria y por nuestra memoria también. Pero también se puede trabajar de otras muchas maneras y no solo desde aquí, desde Euskal Herria, también desde la gran comunidad vasca, movilizando el voto, porque hay que votar, conciencia, eso sí, pero hay que votar como país. En fin, pues, venudo mes que nos espera, pero bueno, tampoco hay otra. Ánimo, pues, y me pongo a pensar ya dónde voy a hacer la próxima entrega de maite duzun herria. Ondo izan, eta laster arte. Agur!